Los colegios diurnos a las 9 de la mañana y los nocturnos desde las 6 de la tarde. Este martes unos 2.000 estudiantes en la regional de Pérez Celedón comenzarán las pruebas de bachillerato 2017. Este martes 31 de octubre con gramática y literatura. Miércoles 1 de noviembre matemáticas. Jueves 2 de noviembre estudios sociales. Para el viernes le toca ciencias, ya sea biología, física o química. Lunes 6 de noviembre idioma extranjero, inglés o francés y terminan el martes 7 de noviembre con educación cívica. Empezamos con español que es como para romper así el hielo hacia los muchachos porque siempre hay un poco de ansiedad, un exceso de ansiedad por parte de ellos. Y no es para menos en el sentido de que es una prueba muy importante, es un proceso muy importante donde se culmina ese proceso. Para esta primera prueba los estudiantes tendrán dos horas para completarla, pues semanas atrás ya habían realizado la parte de redacción y ortografía. Para el resto de exámenes el tiempo es de tres horas. Ya pasó la parte de redacción y ortografía, verdad, y ahora es gramática y literatura que es una parte un poquito más específica, ya son ítems de selección única. Entonces ya en buena teoría las respuestas están dadas, es que ellos tengan esa capacidad de poder asimilar y entender. La Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP realizó algunas recomendaciones. Levántese temprano y desayune. Nunca olvidar los implementos para realizar la prueba, entre ellos la identificación. Llegar a la hora prevista. Revisar el padrón que se encuentra en la pared. Apagar el celular. Escuchar con atención las indicaciones y revisar que el examen esté completo, además de asumir la prueba con actitud positiva. Decir que tengan calma, es lo que uno en principio les dice y uno lo dice porque ya como dice la frase popular, ya las suertes están echadas, ya ellos están preparados, ya han estudiado lo suficiente. Entonces llegar muy estresado también puede ser un aspecto negativo. Los resultados de estas pruebas se entregarán el 27 de noviembre y los estudiantes podrán presentar recursos de revocatoria el 28, 29 y 30 también de noviembre. ¡Gracias!